Es así, como usted dice, lamentable, porque hay siete familias que se quedan lo más seguros en nada, porque si bien han tenido una comunicación telefónica, en Buenos Aires se puede comprobar que efectivamente este banco se retira de la plaza. Y son cumpliendo todas las de la ley, porque ellos sostienen que así como cumplen con el banco central, cuando se radica, de la misma forma cuando cierra, y se va a aplicar en la indemnización o ley corresponde. Desde luego que eso no es la solución para siete familias, lamentablemente esto es irreversible, porque ellos actúan en un marco legal. Y bueno, yo hablé en dos oportunidades con el secretario general, con Sergio Palazzo, él está pidiendo, o pidió ya una audiencia con el presidente de este banco, pero con lo que conocemos nosotros, son decisiones que son irreversibles. Acá son siete años que están funcionando, imagínense, le darán siete sueldos a los compañeros y quedan en la calle. Esto es lamentable. ¿Cuáles son los argumentos? ¿Qué dice, en este caso, el sector empresario para cerrar esta sucursal? Bueno, ellos, el otro día vinimos con los colegas, no sé si han venido ustedes, inclusive ingresamos para que la persona responsable, entre comillas, porque el señor, que era contador, y que muy respetuosamente le pidió que se retire la prensa, y pidió autorización a Buenos Aires, no le permitieron. Y ahí se podría saber los argumentos, si realmente los números no le cierra, o si tiene problemas este banco. Porque ustedes saben, ya hace un año que viene sospechado de algún tipo de maniobra, ustedes son conocedores de esto. Entonces, ya así cerraron San Luis, ahora también van a cerrar en algunos barrios importantes de Buenos Aires, dos o tres casas más, según nos informan. Así que, ahora veremos, quizás esto pase un tiempo, que yo decía, para que lo bajen las persianas, hay que terminar la parte operativa, en fin, no es de un día para otro. Pero el anuncio de que se van de Catamarca es así.